Activision presenta un gran éxito del pasado Desarrollado por Vicarius Visions ¡Es Crash Bandicoot! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es Crash Bandicoot! ¡Suscríbete al canal! Pero, doctor Cortex... ¡Aún no sabemos la causa de los anteriores fracasos! Idiota Este marsupial va a ser mi general y liderará los Comandos Cortex en a dominación del mundo Esta vez, gobernaré Everest Estamos más cerca que nunca ¡Rápido! ¡Al vórtice! Doctor Cortex, el vórtice no está listo No sabemos lo que podría hacer ¡Otro fracaso! ¡Capturadlo! Preparad a la Empera Marsupial ¡No! ¡Cristales! 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 ¡No hay tres esclavos restantes de la superficie! ¡Además del cristal maestro! ¿Cómo vamos a conseguirlos si no nos queda ningún agente terrestre? ¡Idiota! ¿Crees que no sé lo que pasa? Si no nos quedan amigos en la superficie Tendremos que buscar Un enemigo ¡Cras! 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 Me he quedado sin batería Anda hermanito, haz algo útil y tráeme otra ¡Al fin! ¡Live! ¡Uka Uka! ¡Libre! ¡No! ¡Es imposible! ¡No! ¡Ese malvado ha vuelto! Nadie se ha atrevido a fallar ni una vez al gran Uka Uka Pero tú, Cortex, llevan dos veces Gran Uka Uka Ese diablo de Bandicoot Tení unas instrucciones muy sencillas Desde mi templo prisión Pero has perdido las gemas Has perdido los cristales Y yo he perdido la paciencia No queda otra fuente de energía en este planeta Lo sé Hemos tenido unos pequeños... Contratiempos Y has fracasado Pero como tu incompetencia me ha liberado Me siento generoso Aún existe un modo de conseguir la energía necesaria Para esclavizar a este miserable planeta Y esta vez Esta vez El gran Uka Uka Se asegurará de que lo haces bien Después de muchos eones Mi gemelo maligno Uka Uka Ha sido liberado de su prisión subterránea Hace mucho tiempo Lo encerré allí para proteger al mundo Ahora que es libre de nuevo Alguien debe detenerlo Chicos Uka Uka y Cortex Piensan utilizar esta máquina del tiempo Para recoger cristales Que yacen dispersos a través del tiempo Os he traído aquí Para que recuperéis los cristales Antes de que lo hagan ellos Para abrir la puerta del tiempo Colocaos encima de un botón Y saltad después hacia la puerta Buena suerte ¿Por qué no necesita? Bien CREO Sí 16 Si 0 El 13 Se Se O O O E O O O O O Gracias.